El señor presidente del CONEA, ingeniero Sergio Flores. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores miembros, primeramente quiero agradecerles por la oportunidad de, como CONEA, poder dar ciertas reflexiones y criterios respecto a la Ley de Educación Superior, tema indudablemente de suma importancia para el país, tema que debería ser despolitizado por la importancia que tiene. Es un tema que va más allá de la política, este es un tema que va más allá de los intereses regionales y que va más allá de los intereses personales. La universidad, a lo largo del tiempo, ha estado sometida a tensores. Los padres de familia, los estudiantes, los que financian la universidad, sean las empresas que financian investigación, las instituciones del Estado que financian investigación, los gobiernos que financian a la universidad. Esto es algo que ha venido a lo largo del tiempo. Y la universidad y el sistema de educación universitario ha tratado de mantenerse autónoma de todas estas presiones y de todos estos tensores. Y aquí viene la habilidad de la Asamblea en establecer una ley en que le permita al sistema universitario poder tener esta autonomía de gestión. Yo creo que esto es parte del tema a futuro, porque a futuro, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos calidad, buscamos pertinencia, que no ocurra lo que nos está ocurriendo hoy con la ley actual. La ley actual establece, por ejemplo, que los profesores deben tener cuarto nivel y obviamente el espíritu es de que tengan cuarto nivel en su área de especialización. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en las universidades ecuatorianas? Se empezaron a dar cursos por universidades extranjeras, maestrías en educación. Todos los profesores, no todos, pero una buena mayoría de profesores universitarios, sacaron la maestría en educación y con eso cumplieron el requisito de la ley. Cuando en realidad, pues, el profesor que da termodinámica tenía que tener una maestría en mecánica, el profesor que da lenguaje de programación debería tener una maestría en computación. Lo mismo va a ocurrir con los doctorados. Ya se están ofreciendo segundas maestrías por universidades extranjeras y que con una segunda maestría se otorga el doctorado. Esto ya está ocurriendo. Es decir, el tema merece un baño de verdad por interés nacional. Dentro de este concepto, pues, indudablemente, yo creo que aquí hay varios tipos de universidades. Todo sistema universitario en el mundo es heterogéneo, ninguno es homogéneo. Universidades que hacen docencia, universidades que hacen docencia e investigación y universidades que tienen más investigación. Esta tipología, que en parte está recogida en la ley, debe también, pues, conllevar ciertos temas adicionales. No podemos, por ejemplo, o no sería lógico, exigir que todos los profesores para tercer nivel de una universidad que se dedique a docencia tengan doctorado. ¿No es verdad? Como tampoco sería lógico a las universidades que hacen investigación, no exigirle profesores con nivel de doctorado. Entonces, este es un tema de pertinencia y de calidad que hay que verlo seriamente. En cuanto a la autonomía, me voy a referir específicamente ahora, señor presidente, al tema de la autonomía del CONEA. Nosotros proponemos que el CONEA conste de siete miembros, tres miembros designados por el Ejecutivo, el uno representando al Ministerio de Educación, el otro representando al Ente de Planificación, y el otro representando a Ciencia y Tecnología. Y cuatro miembros seleccionados por concursos públicos por la Asamblea Universitaria. Estos siete miembros, tema importante, deben tener independencia, es decir, deben actuar a título personal. Deben durar cuatro años en sus funciones y deberían poder ser reelectos una sola vez. La presidencia de este consejo, indudablemente, debería ser un acto en el cual los siete miembros la eligen, porque no puede haber miembros del consejo de primera y miembros del consejo de segunda. Entonces, el tema es que de los siete miembros altamente calificados por concurso, se elija al presidente del consejo de evaluación y acreditación. A fin de ser concordantes con los textos, proponemos que en la disposición transitoria primera se elimine la segunda parte, que indica que el proceso de evaluación se lo realizará dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de esta ley, cuando, por otro lado, se establece que los procesos de evaluación deben durar cinco años. Entonces, esta parte es contradictoria a la anterior. Sugerimos que al final de la disposición transitoria décima octava, en la cual se mencionan las facilidades para aprobar nuevas universidades, en esta décima octava se incluye también un informe favorable del consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento a la calidad de la educación superior, informe que no está solicitado en esta transitoria. Planteamos también que, o sugerimos que se eliminen las disposiciones derogatorias segunda, tercera y quinta, por cuanto es competencia de la función ejecutiva aprobar y derogar los reglamentos por decreto ejecutivo. Es necesario, además, que se eliminen estas disposiciones derogatorias para ser concordante con las disposiciones primera y cuarta del régimen de transición. De parte del CONEA, yo creo que hay muchos más puntos, o de parte de la Ley de Educación Superior, hay muchos más puntos que hay que tratar. El examen de habilitación que, por aquí, algún asambleísta mencionó. Yo creo que ese examen de habilitación debe ser revisado. Es muy complicado y muy difícil tomar un examen de habilitación a cuatro mil y algo más de carreras que existen en este momento en el país. Hay que buscar otro mecanismo en el cual los exámenes sean solamente para cierto tipo de carreras, por ejemplo. El tema de calidad es importante definir parámetros en este caso. Las universidades deben tener profesores a tiempo completo. Las universidades deben tener una relación de profesores a tiempo completo con respecto a estudiantes a tiempo completo. Y esto es una situación de calidad. No puede ser posible que tengamos universidades con 120, 150 estudiantes por aula. ¿Cómo el CONEA puede certificar calidad de esto? ¿Quién deberá ser el responsable de asignar los fondos adecuados para que en realidad podamos llegar a niveles que ameriten calidad? Señor Presidente, yo quiero agradecerles a usted y a los miembros de la Asamblea por haber dado paso a escuchar estos criterios, algunos, sobre la Ley de Educación Superior. Muchísimas gracias. Gracias.